... Muy buenas noches y bienvenidos a esta previa del Gatalago. Ya saben que estamos en un gato un tanto más veraniego porque estamos en el mes de julio, con lo cual empezamos un poco antes, aunque espero que a partir de septiembre volvamos a nuestro horario habitual. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Básicamente, y sobre todo en esta primera parte que la vamos a hacer un tanto diferente, vamos a hablar de la recta final de estas primarias del Partido Popular. Dentro de 48 horas sabremos quién es el más que posible o el futuro presidente del Partido Popular, salvo que los compromisarios dos semanas después digan lo contrario. Es decir, los afiliados del PP, esos 66.000 inscritos, están llamados a decidir en una urna por seis candidatos. Hoy, por cierto, Pablo Casado, a partir de las 11 de la noche, va a estar aquí, en el plató del Gatalagua. Y vamos a preguntarle sobre cuál es su proyecto para el Partido Popular. Es de los pocos que, digamos, ha hecho autocrítica. ¿Cómo es posible que un partido que ganó con más de 11 millones de votos en el año 2011, cinco años más tarde, perdiese más de tres millones? ¿A qué es debido? ¿Qué sensación tienen los afiliados de esa deriva del Partido Popular? ¿De la creación de otros partidos o el auge de otras formaciones, como Ciudadanos o Vox, que sin lugar a dudas han beneficiado de esa pérdida de identidad, de ideología, de la formación, que hasta todavía sigue presidiendo Mariano Rajoy? Y ojo, porque el censo es muy pobre. Solo va a votar el 7,8% de los afiliados y probablemente voten menos de esos 66.000 inscritos. Con lo cual, seguro que el debate sobre la legitimidad del nuevo presidente, seguro que al día siguiente ya se va a activar. Y por cierto, ¿por qué no está siendo un debate de ideas, de propuestas, sino tan solo de caras? ¿De quién es el hombre de Rajoy? ¿Quién es el hombre de Aznar? ¿Quién lleva más tiempo en el gobierno? ¿Quién no? Porque lo que sí que tenemos claro es que las archienemigas Cospedal y Soraya, que han tenido un tono más conciliador de lo esperado, pese a que no se soportan, están haciendo esta campaña. García Margallo, el exministro democristiano, dice que es el único que no es del aparato, aunque no cree que el PP haya perdido identidad. Dijo aquí en El Gato que está demasiado a la derecha y que tendría que virar, digamos, más al centro. El actual Partido Popular. O Pablo Casado, que como saben, que tiene un discurso regenerador para recuperar los principios perdidos del PP, es quizás el más crítico con esa pérdida de rumbo ideológico de los populares en los últimos años, pero tiene afichajes como puede ser Maroto, como puede ser también Borja Semper, los que decían que había que pactar con Bildu, pero a la vez quiere recuperar a Ortega Lara y a María Sánjil. También se lo vamos a preguntar. O José Ramón García Hernández, que estará mañana en el plató del Gato, es el menos conocido, un diputado, y podría, dice, ser la sorpresa, pero desde luego que tiene pocas opciones. ¿Por qué no se ha hablado de ideas? ¿Por qué solo se han contrapuesto caras, equipos y nada más? De Soraya lo esperábamos, pero del resto, vean por cierto lo que dijo anoche Margallo, aquí en El Gato, sobre Soraya Sánjil de Santa María. Mire, yo conozco a Soraya desde el año 2003 y efectivamente desde ese momento no le he oído ningún discurso axiológico, de principios, valores o propuestas concretas. Es decir, lo último que ha comprobado usted es que hemos tenido que contestar a un cuestionario del país y Soraya no lo ha contestado. Pasión por la ideología, Soraya no lo tiene, es otra cosa, ella es una administrativista, vamos. Interesante lo que ha dicho Margallo. Bueno, tendremos ocasión de preguntarle todo, oye, como les decía, Pablo Casado, por estas primarias del PP, y cómo ve esta campaña de la que ya les digo, que el jueves, desde las ocho y media de la tarde aquí, en Intereconomía Televisión, especial informativo, especial gato al agua, desde las ocho y media hasta más allá de la medianoche, con todo el recuento, que veremos si es como una noche electoral normal, o digamos que ya está todo el pescado vendido, votando los pocos inscritos que votan. Desde las ocho y media, no se lo pierdan, tendremos las mejores entrevistas, conexiones en directo y el mejor análisis de lo que puede suponer el nuevo PP con ese nuevo presidente. Les presento ya la mesa que hoy nos acompaña, está con nosotros Fernando Bailes, a quien ya saludamos. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal Gonzalo? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. ¿Tienes algún candidato preferido para el jueves? Bueno, yo creo... ¿No preferido o que queréis que tenga más opciones? Yo creo que Casado en estos últimos días de campaña está haciendo una remontada importante, y yo lo veo con bastantes opciones. Lo veremos, Mariano Calleja, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. De los seis candidatos, ¿cuál crees o qué dos crees que van a pasar el corte del jueves? Yo, si tuviera que hacer una apuesta, Soraya S. de Santa María y Pablo Casado. Ellos dos. Creo que sí, María Dolores de Cospedal está ahí también, pero si me dice solamente dos, esos dos. Bueno, es que solo pasan dos. Sí. Efectivamente. Rosa Cuervas Mons, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, como siempre. ¿Tus dos, los que crees que tienen más opciones de cara al jueves? Pues coincido con Mariano porque creo que no es un voto demasiado popular, más bien es un voto institucional y son ellos dos los que van a pasar. Soraya y Casado. Y Pablo Casado, sí. Don Fernando Paz, nuestro historiador de cabecera, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Sus dos candidatos? Brasil e Inglaterra, seguramente. Sí. Pues Brasil ha caído eliminada, por listo, con Colombia. ¿Cómo va a quedar Brasil? 2-1. Acaba, digo Brasil, Colombia. Pero si jugaba, madre mía, qué mala. Bueno, díganos. No, yo comparto lo que se ha dicho. Yo creo que Soraya y puede que Pablo Casado, casi con toda probabilidad. Lo cual puede beneficiar a Pablo Casado en tanto en cuanto María Dolores de Cospedal ponga el aparato del partido, el servicio de Casado, en detrimento de Soraya. Pero yo creo que Soraya al final va a ganar. Lo veremos. Don Julio Eliza, presidente del Grupo InterEconomía. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué alegría verle. Igualmente. Sus dos candidatos, por favor. Usted que encima conoce al Partido Popular. No, soy incapaz de... Además, no me gustan las apuestas. ¿No? A mí lo que me preocupa es cómo es posible que se someta a una votación, con los compromisarios, algo que es ratificado por... Los afiliados. Los afiliados. Entonces, ¿qué puede pasar al día siguiente? De que haya uno de estos candidatos que gane con una cierta claridad y puedan los compromisarios del partido que responden fundamentalmente a la organización más estricta y más, digamos, situada en los puestos de gobierno del Partido Popular, que esos mismos compromisarios puedan echar para atrás la decisión de la mayoría de los afiliados. Realmente no sé cómo lo van a lidiar ese toro. Lo normal y lo lógico sería que una vez que alguien gane, los otros se retiren. Entonces no se pueden llamar primarias, sino pseudo primarias. Es que el ballotage, como el caso francés, funciona si en los dos casos es el mismo cuerpo electoral el que vota. Pero si cambias de cuerpo electoral en la segunda votación eso no es ballotage y eso tiene trampa. Refleja un miedo, ¿no? Refleja un miedo a la opinión de las bases y en el caso francés también. Bueno, hablaremos del Partido Popular, pero les voy a pedir un titular sobre cuál ha sido o cuál creen nuestros cinco analistas de hoy, que es la noticia más importante, porque no solo del PP vamos a hablar. Hoy, por ejemplo, saben que se cumple un mes de Pedro Sánchez al frente de la Moncloa. Luego les informaremos y hay muchas otras noticias de actualidad que también les pido a nuestros analistas que nos llegan en titular y que expongan el porqué de la enjundia o la relevancia de esa noticia y por dónde han querido titular. Fernando, primer titular de la noche, ¿cuál crees que es? Bueno, yo creo que la decisión de Pedro Sánchez o el anuncio de Pedro Sánchez de no cumplir con el compromiso de invertir el 2% en gasto militar, ese compromiso que teníamos firmado con el anterior gobierno en la OTAN, en el seno de la OTAN, yo creo que va a traer cola en un futuro, sobre todo porque la administración americana y más esta administración Trump está muy comprometida con temas militares. Yo creo que esta decisión de Sánchez, que probablemente le dé algún voto, nos traerá problemas a nivel internacional con una administración con la que debemos llevarnos bien. O sea, era un compromiso que había adquirido Mariano Rajoy con la administración Trump, diciendo que iba a invertir más gasto en defensa. Sí, en el año 2024 el compromiso es invertir el 2% del PIB en defensa, eso Pedro Sánchez lo ha puesto en duda hoy, eso ya Estados Unidos ha reaccionado y probablemente en los próximos días, recordemos por ejemplo lo que ocurrió cuando Zapatero se negó a levantarse ante la bandera americana, son gestos que la administración americana valora como negativos y eso traerá cola en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Sobre todo porque Trump probablemente no se ande con chiquitas y en cuanto vea que hay un país aliado como es España, recuerden las bases estadounidenses que tiene en nuestro país, ni más ni menos, cuando ve que de repente un gobierno se desdice y no cumple lo que ha prometido, pues desde luego esto puede traer cola de alguna manera. Bueno, este es el titular de Fernando Biles, veremos, porque desde luego el comunicado de la Moncloa diciendo que España es un país en favor de la paz, es decir, lugares comunes, los argumentos de peso que ha utilizado el gobierno de nuestro país para no hacer o no cumplir ese compromiso de Mariano Rajoy, desde luego van a dar mucho de qué hablar. Bueno, Mariano Calleja, la noticia que destacarías y cómo la titularías de hoy. Bueno, el caso de corrupción que hemos conocido a fondo hoy, el caso enredadera y titularía bautismo de fuego de Ciudadanos en un caso de corrupción, porque ahí está Ciudadanos también, su bautismo de fuego junto a Partido Popular, Partido Socialista, se demuestra que la corrupción no es cosa de uno ni de dos, como siempre ha insistido Ciudadanos, que ahí también están ellos, en los pocos ayuntamientos que tienen, bueno, pues en uno de los más importantes que están gobernando metidos ahí, y yo creo que va a dar mucho que hablarles en esa operación que ha afectado a medio centenar de ayuntamientos en toda España. Sí, fíjense, es verdad lo que dice Mariano, que afecta a PP, afecta a PSOE, pero digamos que el partido que más ha llamado la atención, que ha llegado supuestamente a la política para regenerar y denunciando esos casos de corrupción, a la primera de cambio, tacata, primer caso de corrupción. Exacto, y es muy significativo porque, yo insisto, no es como el Partido Popular o el Partido Socialista, que tiene un poder bastante extendido por toda España, el Ciudadanos lo tiene muy localizado en pocos ayuntamientos, en pocas instituciones, y bueno, pues se ve que la corrupción, desgraciadamente, es un asunto más individual que de formaciones políticas, y la corrupción está donde están los hombros que no tienen ética o no tienen reparos sin cometer esa corrupción, como se está viendo ahora también. Rosa Cuervas Mons, tú, el titular de la jornada, ¿cuál sería la noticia? Bueno, yo me centro en el nacimiento prematuro de los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero, y sobre todo en la porquería que se vierte una vez más en las redes sociales, mensajes que aprovechan el nacimiento de dos criaturas de seis meses de vida para hacer política del odio. Y creo que en la política y sobre todo en la vida no todo vale, y desde luego desde aquí, desde la Gaceta y seguramente desde esta casa, pues desearlo mejor a esas dos criaturillas y a sus padres, más allá de cuestiones políticas, ¿no? Y que cuando los vean, recuerden que las leyes del aborto que están aprobadas en España permiten con 24 semanas matar a esas criaturas que ahora estarán viendo y comprobando que son, no seres humanos chiquititos, pero seres humanos. Y con 26 semanas y más en caso de enfermedades graves, o sea que no tenemos límite, desgraciadamente. Bueno, pues desde luego todo nuestro ánimo y fuerza a la pareja Iglesias Montero, Montero Iglesias, que entiendo, para los que hemos tenido niños prematuros son momentos complicados y difíciles, y desde luego que les deseamos todo lo mejor a esos bebés, que no criaturas, bebés. Fernando Paz, su titular, noticia. Bueno, la verdad es que hay un montón de noticias de peso y de enjundia hoy, y no es fácil. Yo, no sabiendo lo que iban a decir los demás, pues me lanzo por lo de Cataluña, ¿no? Y, bueno, pues creo que he dicho algo así como que Sánchez sí paga traidores, porque, bueno, está pagando el precio del gobierno que ha constituido con 84 diputados y con los apoyos de la anti España militante, que es lo que se está expresando a través de los apoyos que tiene el Congreso y los primeros pasos que está dando. Lo tiene mal y me preocupa particularmente el caso al que se refería Fernando antes cuando hablaba de los compromisos contraídos por España en materia de defensa. Digo que lo tiene mal porque, a falta de otro tipo de política, tiene que hacer una política de gestos y una política ideológica, y eso no solamente es peligroso, sino que suele prologar desgracias bastante profundas, ¿no? Creo que vamos por ese camino. Y en los dos casos, en el que ha comentado Fernando Paz hace un momento, de la asunción de ese 2% de gasto en defensa, que es un compromiso, además, exigido por Estados Unidos, y en este caso de Cataluña, creo que son, pues en fin, dos posicionamientos ideológicos que perjudican a España muy notablemente. Hablaremos de ese acercamiento de presos, que no presos políticos, sino presos que han cometido supuestamente un crimen, ese golpe de Estado, y hablaremos de todo ello. Don Julio Ariza, su titular. Sigue el golpe de Estado. Sigue el golpe de Estado. Y es muy grave. Es muy grave porque algunos soñábamos, cuando vimos aquella gran manifestación en Barcelona, en la que había probablemente un millón de personas o de ese entorno, que el gobierno español iba a tomarse de otra manera la protección de los derechos individuales en Cataluña, de los derechos individuales de los ciudadanos individuales que viven en Cataluña y sufren desde hace muchos años un asedio ideológico, un asedio profesional y un asedio personal. Y sé de lo que hablo porque he vivido allí y he vivido esa situación. Yo creo que los nacionalistas que han entendido en las elecciones autonómicas últimas que no tienen la mayoría de votos de los catalanes, porque no hay que olvidar que perdieron el número de votos esas elecciones. Es decir, que hubo más catalanes que votaron al constitucionalismo que los que votaron al nacionalismo catalán, han entendido que no estaban preparados. Esa fue realmente la gran lección que ellos, sin duda alguna, han aprendido. Solo la ley electoral catalana les ha permitido tener una mayoría en el Parlamento de Cataluña. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa a partir de ahora? Que todo su trabajo debe ser conseguir una mayoría de votos en las siguientes elecciones. ¿Para eso qué hay que hacer? Hay que seguir controlando la educación, hay que seguir controlando los medios de comunicación, hay que impedir que el Estado tenga presencia con los instrumentos con los que podría tener una presencia real. porque con eso se podría paliar, de alguna manera, el crecimiento de los votos para el nacionalismo. De eso a mí me encantaría poder seguir hablando. Desde luego vamos a hablar. Así que si les parece, estos son los titulares, las principales noticias del día. Hay más. Si les parece, comenzamos. Gracias. Gracias.